Soy YouTube, yo soy Megalite y una hora estoy relacionando el video de Rubius. Comencemos. Acabamos relacionado a este min nuevo coche. Sí, mi amigo. El Mahe. El Mahe. ¿Cómo estás? Así nos va a verlo muy bien. Bueno, yo no te he dicho para qué volver de aquí. No, es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa. No sé qué me va a traer aquí a un parking. A un parking, pues. ¿Qué hay en los parques, Mangel? Hay muchos coches. Sí, coches. Yo creo que a lo mejor tiene que ver algo con un coche. ¿Puede ser? Me he comprado un coche, Mangel. ¿Otro? ¿Otro? Otro. Venga, a ver. El otro era en plan de... De mentira, de mentira. Era de PlaySchools. Sí, de verdad. ¿Qué? Es un coche muy especial. ¿Pero está guapo o no? Está potente. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? No, espérate. Me parece la pena grabarlo con la cámara buena, ¿eh? Toma, ya esto porque va a venir. Ya so cámara, ¿y yo? Bueno, chicos, al final del video les voy a dejar mi opinión. Uno, voy a tirar en tres, dos, uno, aquí está. ¿Habéis visto a un hombre no no hay para morir? ¡Dios! Eh, está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está guapo. Está guapo. Bueno, pues este es el coche. Bueno, es un Porsche, como estáis viendo, pero no es un Porsche cualquiera. O sea, es una edición especial, traída de Los Ángeles. Y es de una saga de películas súper legendaria, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito por todas partes y eso. Mira estas luces, ¿eh? Mira estas pedazos de luces. Mira las llantas, ¿eh? Mira las llantas atento. ¿Sabes lo que son estos, no? Una llanta, ¿no? No, 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 lo de dentro. Algo hidráulico. Algo, algo ahí. Algo hidráulico. Vime, vime, vime. Aquí sale todo el jugo. A ver, ¿cómo es eso? Cuidado, cuidado que... ¡Hidráulico! ¿Has visto para qué han dado los vídeos de Minecraft? ¡Karmaland! ¡Karmaland, Karmaland! ¡Karmaland, yo te quiero! ¿Qué te parece esto, vas? Patinante, el color me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Es azul, es marino. ¿Lo subimos ya o qué? A ver, coge, coge. A ver, quiero ver cómo arranca esto. Este coche, madre mía, que tiene GPS y todo. Se ve todo implantado a la ciudad como es realmente. ¡Qué guapo, de verdad! Te lo digo medio, Rubio, te lo digo en serio. Mira, atenta a todos los botones. ¿Y esto para qué, Rubio? Esto está aquí para calentarte el culito. ¿Puedo poner el culo calentito? ¿Pero no te haya calentito el culo? Sí, lo meto ahí. ¿Sí? Ya lo tenía calentito de antes. Pero bueno, pon música, Rubio, pon musiquita. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Puedes el recono centro de... No, no. Mi coche. No, 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 no. Mi coche. Mi coche. Mi coche. No, mi coche. Nuestro. Llave, mállame, mállame. Mi coche, señor. ¿Mi coche, no tú? Es tu coche. Sí, mi coche. Es mi. Es su coche. Sí, выше. Perdón, perdón, perdón. Cuidado, mira,秒. No, no, no. Que no sea, que no sea. ¿Qué la huele a mí? ¿Cómo que no? Pero míralo, la ha visto bien. Están en mi coche. ¡Mi coche! ¡Mi coche! Marcus, alguien quiere matarme. ¡Es el coche de mi mujer! No solo somos negros, además somos polis. Después nos pondremos la punta. ¿Estás cómodo más de lo que vas a estar tú cuando Teresa vea su coche? Chavales, ya que tenemos a Will aquí, os quiero decir algo. In the building, hola, hola, criaturitas del señor. Del señor. Criaturitas del señor. Estamos muy contentos de estar aquí a presentar nuestra película Bad Boys. Bad Boys for Life. Hey, I know you. You're Mango Rolo. Me? Oh, that's... Oh, that is, that's Mango Rolo. What's up? That's Mango Rolo. Oh, what's up, man? I didn't even recognize you. Sorry about that. Mango Rolo. Yeah, that's him. That's him. That is him. Hey, you guys take care. Gracias por todo. Gracias. All right. Yeah. That's Mango Rolo. That's Mango Rolo. Mango Rolo. We should have rested his ass. Mango Rolo. That's Alice. Bueno. Ha estado guay, tío. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Pero más increíble va a ser el sorteo que hay. Ojo. 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 Ojo sorteo, eh? Ojo sorteo. Dilo. Para participar, te metes en el canal de Sony Pictures de España. Y te suscribes, qué importante. Suscribiros y meteros. Y luego en la caja de comentarios hay un enlace. Bueno, en la descripción de este vídeo. Hay un link para que os metáis y veáis el trailer. Y ahí tenéis que comentar vuestro momento favorito de este vídeo que hemos hecho aquí. Así que, ¿cuál ha sido tu momento favorito? Hombre, cuando te ha llamado Mangorolo. Es increíble. Chicos, y también vamos a ver este que dijo el Rubius. Vamos a ver en otro próximo vídeo. Bueno chicos, la opinión de mi vídeo es como que... La opinión de mi vídeo es buena. Me encantó que hagan el trailer ese de la película. Me encantó. Y también me encantó... Yo pensé que era de verdad, pero no. Que a mí me fascinó. Entonces, les doy un 10. ¿Me gustó? Déjenme en los comentarios, déjenme saber si a ustedes les gustó. Bueno, chao y nos vemos en un próximo vídeo.